Juan Moreira Nacido en 1829, Moreira fue peón y capataz en estancias de Navarro y Lobos, en la provincia de Buenos Aires. Su habilidad con el cuchillo y las peleas en las que se involucraba lo llevaron a construir una fama temeraria. Fue guardaespaldas de Adolfo Alsina, tanto en su periodo de gobernador como en el de vicepresidente de la República. Pero también lo fue de Bartolomé Mitre, principal rival del primero. En un contexto de permanente disputa entre autonomistas y nacionalistas, Moreira intervenía en los violentos enfrentamientos electorales en favor de uno u otro, según el contexto. Por ese entonces, la acusación de bandolerismo era moneda corriente. Los jueces de paz, representantes directos de los intereses ganaderos de la provincia, perseguían desertores, gauchos y saqueadores rurales en pos de dar garantías a los terratenientes. Juan Moreira no fue la excepción. Así, en 1869, la justicia lo empezó a perseguir tras haber cometido una serie de asesinatos. Un pulpero y un teniente alcalde fueron dos de las víctimas que Moreira se cobró. Circulaban relatos en los que el cuchillero asaltaba a ladrones y repartía el botín recuperado. Su enfrentamiento con la justicia y con delincuentes comunes lo llevaron a ser un personaje protegido por el pueblo bonaerense. El 30 de abril de 1874 fue emboscado y asesinado por una partida de la Guardia Nacional en la pulpería La Estrella, de Lobos. La fama de Moreira, su figura y sus misterios forman parte hoy de la cultura popular y dieron pie a numerosos relatos, obras teatrales y películas que acrecentaron el mito. 200 años de historias destacadas. 200 años de historia, memoria y derechos.